porque después era muy difícil pasar Matías comete un pequeño error a Inascar y lo cual me permite mandarme por adentro en la frenada siguiente y después venía no tan rápido en la carrera con algunos problemas en la caja se me saltaba el cambio muy lento en la parte de adentro porque no podía poner los cambios cuando patinaba pero bueno, el haber quedado tercero nos permite poder solucionar todos estos problemas con el equipo para mañana que es lo importante, la carrera que cuenta así que fue un lindo sábado para nosotros Arriba Santi con todo que rápido estuviste para superarlo Rossi felicitaciones Santi muchas gracias, una linda carrera Rossi cometió un pequeño error lo cual me permite estar ahí tercero pero fue una linda carrera así que contento de poder haber terminado en el podio y largar en la segunda fila ahora a la final se saltaban los cambios te escuché recién si, tenía un problema en la caja lo cual nos penalizaba bastante pero bueno, creo que para mañana lo vamos a solucionar gracias 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 m gracias Gracias por ver el video.